Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Me alegra mucho. Lo veíamos recién en la apertura. Está con nosotros para compartir el programa. Florinso Randazzo, ¿cómo le va? Ministro del Interior y Transporte de la República Argentina. Vamos a arrancar, evidentemente, con el tema de los subterráneos. Se cumplen nueve días ya sin subterráneos aquí en la República, en la Ciudad de Buenos Aires. En medio del conflicto, aquí en la ciudad, el Gobierno Nacional lanzó un spot que veíamos recién en la apertura para explicar lo que está sucediendo. Vamos a ver el informe y lo debatimos.